Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Si es la primera vez que me ves y no estas suscrito al canal Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todo Regalame tu like si te gusta este video para apoyar mi contenido en Youtube Dicho todo esto, vamos a ir arrancando con la gran expedición del día de hoy Hoy vamos a andar de visitas en una villa medieval Miren eh, a ver si se va, opale Pero antes, acá tenemos el cartel del creador Que creo que se merece todo el crédito de esta tremenda construcción Y ahora si, vamos a ir arrancando este espectacular paseo Que miren lo que es esto, miren el cacho de castillaco que tenemos por allá al fondo Es impresionante esa construcción, eh Y bueno, tenemos para inspirarnos con todo un poco, si Hoy yo diría que hay una inspiración a montón, demasiada información junta Pero miren, por acá tenemos una casita medieval Que creo que está muy muy buena Para mi gusto, es como las casitas, la casita que habíamos construido en una oportunidad Hace muchísimo tiempo en el canal Que mucha gente les ha gustado Así que si se quieren pasar a visitar esa construcción Ya saben, eh, más que invitados Vamos a entrar a una casita de estas Bueno, miren, es sencillita, yo pensé que... Pero amplia, eh, o sea, sencillita pero a la vez amplia Y miren, tiene el segundo piso y tiene habitación y todo Bueno, 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 eh, tiene una zonita para lectura Ahí, está muy buena esta casita, eh La verdad que yo pensé que era más chiquita De afuera parecía más pequeña, eh No sé ustedes qué habrán pensado Entonces esta debe ser gigantesca A ver, vamos a echarle un vistazo a esta casita Me gustan mucho las decoraciones Hay un fallo, eh, hay un fallo acá que no podemos subir Ha crecido demasiado esa planta Oh, miren, oh, tiene chimenea también Qué bueno que está esto A ver, por este lado qué más tenemos La cama Esto de la cama está muy bueno Hay que contrastar la cama con todo lo que es el alrededor de la casa, ¿no? Que me gusta eso, eh, que las construcciones tengan su contraste A ver, por acá tenemos Bueno, por acá tenemos una zona como Como de guardar cosas, ¿no? Así de simple Una zona como baulera o algo así Que eso está muy muy bueno Bien, vamos a seguir con las construcciones Vamos a seguir, mejor dicho, mirando construcciones A ver, que hay un montonazo de cosas, eh Hay muchísimas cosas Y el castillo lo vamos a dejar para el último Wow, miren lo que es este puentecito Me ha gustado este puentecito Yo quiero armar uno así en Z-Extremo Para cuando hagamos la zona de pesca, eh La zona de pesca quiero que tenga este puentecito Tipo un puentecito rústico medieval Que queda muy bueno, eh La verdad que me ha gustado mucho ahí el laguito Con todos los nenúfares y todo esto que el otro Le da un toque muy muy copado A ver, qué otra cosa diferente se encontramos Oh, miren esto Bueno, bueno, pero esta construcción está súper épica, eh Ojo que hay zona Wow, zona de trigales en el piso, no Qué bueno que está esto, compañeros La verdad que haber elegido este mapa Para hacer una de las expediciones Ha estado muy bueno, eh Tenemos muchas cosas para construir acá, eh Hay muchas cosas para que podamos hacer Nuestra propia construcción Y miren este molino Ojo que este molino Me está gustando para hacerlo En Z-Extremo también, eh Ahí encima de la casa Vieron que todavía estoy buscando Lo que sería una construcción Para poder armar, eh Para poder tener como referencia, no Porque si no tengo siempre la cueva Ahí que me meto en la cueva Y no hay nada de referencia por encima Así que este está muy bueno, eh Esperen que se está viniendo la noche Ojo que podríamos echar un vistazo a ver aéreo Vamos a hacer un vistazo aéreo nocturno Y ya después voy a cambiar al día Wow, pero esto es gigantesco, eh Es gigantesco Las horas que hay acá de construcción Son terribles, eh Bueno, vamos a cambiar Ahora sí, de día es como que se aprecian Un poquito más los destallitos Así que vamos a continuar con el día Miren como les decía El tema de este molino Me ha gustado un montonazo Y este de agua También está muy copado A ver qué es lo que tiene por dentro de este molino Vamos a echarle un vistazo A ver si se puede entrar Si se puede entrar Perfecto Magnífico Y... Bueno, no tiene mucho, eh Ojo, no tiene mucho Simplemente lo justo y necesario Que eso es lo que está bueno también, eh Que tenga lo justo y necesario, no es cierto A ver, vamos a bajar Por este lado Y vamos a ver el otro molino Que también me ha gustado este molino, eh Este molino Tiene como su toque, ¿no? Su toque personal ahí Que me ha gustado un montonazo Con el tema de las... Acá de las escaleras de cuarzo Que queda muy bonito también, eh A ver si podemos entrar No sé si tendrá entrada o no este molino Ah, sí, sí Tiene entrada, miren Qué bueno Pero todo con su típica entrada Bueno, entrada y salida Como entramos, salimos, eh A ver, por acá tenemos el establo Que miren lo que está el establo El establo está muy completito Tiene toda su facha Ahí está muy, muy fachero el establo Ah, claro El único problema es que... Ah, amigo El único problema es que es bastante decorativo Porque díganme ustedes Cómo llego con el caballo hasta ahí arriba Eso ahí hay Pequeñas cositas Pero bueno, es como todo esto ¿No es cierto? Es como todo A ver, por este lado ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a ver esa casa y ya ¡Oh, miren! Tenemos también puestitos de compra Qué bueno Los puestitos de compra A ver, los puestitos de compra de colores Está muy copado estos puestitos Yo había armado uno en su oportunidad En Planeta Z ¿Se acuerdan? Que habíamos construido unos puestitos Y no sabía cómo ingeniármela Pero estos puestitos también tienen su... Su toque ahí bien copado Y los aldeanos que no se escapan Eso es bueno Porque a mí se me iban todos los aldeanos Tenemos al aldeano acá Que está ahí en medio de la granja ¿Y esto qué será? Esto es como una... ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué es esto? Ah, el shop acá para ir comprando Una tienda ¡Wow! Cachito de tienda que se han armado ahí Bueno, en fin ¿Y por este lado qué tendríamos? Una sala así como también... Bueno, una sala de cofres De cofres de hornos Bien, entonces Esto sería todo por este lado Tenemos la torre ¡Ah, no! Tenemos la iglesia por acá ¡Opale! Miren lo que es esto Está muy, muy completo Me hace acordar a la villa de Z Extremo De Planeta Z Digo, miren si hubiéramos construido todo esto en... Hmm, el Planeta Z ahí con... Está muy buena construida esta iglesia La verdad que está mucho más grande Que la hemos construido nosotros Pero claro, esto hay que construirlo todo Y me ha gustado un montonazo El muro también Mire, por acá tiene una zona de puente Cosa que está bastante copada también Bastante fachera No, me la puedo creer En serio que se me larga llover ahora Ahora sí, así me gusta mucho más todo esto Bueno, entonces Ya nos quedaría directamente entrar en lo que es esta tremenda construcción ¡Oh! Que no lo había visto ¡Miren lo que es esto! Un dragón al lado del castillo ¡Wow! Esto sí que está espectacular Ojo que para armar esto No lo había visto, sinceramente Y tiene una fuente detrás del castillo Bueno, a ver, vamos a rodear Y hay una aldea encima de la aldeita Vamos a rodear un poco lo que es esta construcción Está muy muy bonita la fuente de agua Tenemos un parquecito de flores ahí Impresionante, chicos La verdad que ver estas construcciones Hay veces que me dejan sin palabras Sinceramente Me deja como anonadado y sin palabras Sin saber qué decir, ¿eh? Pero el dragón este me ha sorprendido La primera vez que veo cachito de construcción Hecha al lado de un castillaco Que miren, digno de un castillo es esto Ahí con los ojos rojos y todo Bueno, en fin Vamos a ir entrando entonces A lo que sería esta gran mansión Esta gran vivienda Este gran castillaco Vamos a hacer el recorrido por esta parte ¡Woohoo! Entrando como un campeón Bueno, ya nos vemos acá Con estos candelabros Que me gustan un montonazo Pero claro, para conseguir eso Hay que ir al... A enfrentarnos al Ender Dragon Y luego empezar a pasear Para encontrar las fortalezas de Len Así que eso se complica un poquito Bueno, tenemos la sala principal Que es muy grande La sala principal Estoy viendo Tenemos por acá ¡Woo! La sala de los caballeros La mesa redonda sería esta Bueno, pero es cuadrada Pero sería la sala redonda Por acá ¡Woohoo! La zona de camas Tenemos la vitrina acá para dormir Tenemos una cabeza de Ender Dragon Muy bueno, ¿eh? La verdad que muy bueno por este lado ¿Qué tendríamos? A ver Wopale Una encrucijada Bueno, como una sala ciega ¿Sí? Que podría venir bien Para una zona secreta esta, ¿eh? Quedaría muy muy copada Como zona secreta esa A lo mejor tiene zonas secretas esto, ¿eh? Ojo, a ver Me voy a mandar por acá No, no hay zona secreta Ok Ya veo que tenía zonas secretas esto Y no la sabíamos conseguir A ver, esperen, ¿eh? Porque Vieron que estos castillos Son medio así raros, ¿eh? Saben dos por tres Tener cosas secretas No, no hay nada secreto A ver Vamos a ir por este lado Bueno, hay un montón que recorrer Por acá saldríamos Al patio del castillo A ver Vamos a ir a la planta alta ¡Uf! Que la zona central La zona real Donde el rey tiene su cama Y ya podríamos pasar A la segunda torre ¡Wow! Miren lo que es esta torre La torre de la reina, ¿no? Esta es la torre digna de la reina Que ha quedado muy bonita eso, ¿eh? Me ha gustado mucho esa torre Bueno, ya tendríamos La torre está recorrida O, vale Ahí que se me va Para todos lados A ver Menos para donde quiero ir, ¿eh? Voy para todos lados Menos no sé qué pasa hoy Hoy está incrucijado esto A ver Vamos a ir bajando Como unos campeones por acá ¡Y a mí! A ver Y por acá podemos pasar No, por ahí no podemos pasar A ningún lado Perfecto Vamos a ir por este lado Y tendríamos La zona principal ¿Se acuerdan que habíamos venido Por esta parte? ¡Oh, por ahí! Por acá tenemos La zona ¡Wow! ¡Qué cachito de zona esta! Esperen, esperen, esperen Vamos a subir por acá Que creo que si no me equivoco Bueno, por acá subiríamos Pero vamos a ir primero A esta zona Que la verdad Me ha sorprendido Una zona tremenda Miren lo que es esta parte Por acá Ah, por acá sí A ver, esperen Vamos a ver esto Bueno, bueno, bueno Por acá podríamos subir A lo que sería ya La planta total Y por acá Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Y subimos a la torre Si no me equivoco Bueno, tenemos una zonita por ahí Muy buena, eh La verdad que estas zonas Están impresionantes Yo pensé que era Desde afuera se ve más pequeño ¿Vieron? Y cuando entras Es increíblemente esta construcción A ver Bueno, 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 bueno Que no paramos de subir A ver, a ver, a ver Vamos a llegar a la torre, eh Vamos a llegar al cielo Mejor dicho que la torre ¡Wow! Lo que es esta torre Miren Y tiene un huevo de dragón ahí Que desde afuera Miren Miren lo que es esta torre Desde afuera se ve súper pequeña Y desde adentro del interior Es un cacho de torre Que vos decís que no parás más de subir Es impresionante Está todo muy bien hecho este castillo Y la verdad que tiene Muchas cositas muy copadas Para hacer este castillo Nos tardaríamos horas enteras Bueno, vamos a ir bajando nuevamente Como un campeón Como 0 de la mañana Y vamos a ir a ver La zona central Que es la zona Que hasta ahora Me ha llamado un montón la atención No sé por qué Dirán ustedes Porque la verdad que Por lo poco que vimos ahí Hacia lo rápido Es increíblemente Impresionante Ya te llama la atención Como si no hubiera una mañana Miren, miren, miren Lo que es esto Miren lo que es esto Es increíble Tiene dos zonas La zona baja Y esta sería como la zona Donde el rey está sentado ¡Wow! El sillón del rey ¡Uff! Compañeros, eh El sillón del rey A ver, vamos a bajar Por este otro lado Y vamos a ir hasta esta otra zona Que sería como la zona media, ¿no? Madre mía, compañeros ¿Cómo les explico lo que es esta zona? Miren Por acá tenemos la zona media Que me encantó esta decoración, eh Esta decoración me ha encantado Acá con lo que serían las ¿Cómo se llama esto? Acristaladas, sí Terracota cristalada Terracota cristalada amarillo Si me va a salir Y ha quedado muy bonita La verdad que queda muy bueno Este tipo de decoración Es increíble Lo que se han armado acá, eh Es impresionante Bueno, me ha gustado un montonazo Esta sala El castillaco A ver, nos quedaría por Inspecionar alguna otra sala Yo no sé si me queda Alguna otra sala por inspecionar Pero creo que ya El castillaco está totalmente Inspecionado Vamos a hacer un recorrido Medio así rápido A ver Estas dos zonas las hemos visto La zona central también Por acá tenemos otra zonita A ver, si por acá no he visto Alguna zona Y si me he perdido Bueno, ya por ahí Hacemos alguna que otra Incrucijada En alguna que otra oportunidad ¿No es cierto? Yo creo que hasta acá Hemos recorrido todo el castillaco Ha quedado espectacular Este tour, eh La verdad que este tour Ha quedado impresionante Sería la palabra Justa por el solo hecho De haberme encontrado Con esta construcción A mi me ha gustado un montonazo No había visto nada De lo que había De lo que me iba a encontrar En sí Dentro del recorrido Si se había por algunas imágenes Pero a mi Me ha encantado un montonazo Así que bueno Mis friends gamers Hasta acá Vamos a ir dejando Este tour Este recorrido Por este gran castillo A ver si puedo Ponerme la cámara Ahí está Perfecto Vamos a ponernos la cámara Mirando hacia el castillo No, el castillo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el castillo? Ya que me pierdo Es tan grande Que hasta me pierdo Miren por acá Ahora sí Desde acá Me voy a ir despidiendo De todos ustedes Como siempre Muchísimas gracias Por estar acompañándome Desde ese lado Les mando un fuerte abrazo Virtual para todos Y nos vemos Cuando me vean Chau chau